MÚSICA SOMMOS LOS POR SIEMPRE MÚSICA Puedes pasar, ya puedes pasar, ya bailan mi negra De tu cuerpo seguro de mi amor MÚSICA 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 Porque siempre se ve MÚSICA ¡Gracias! 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 Seguidamente, una canción que habla de vivir de lo hermoso que es vivir junto a la persona que amo. Mi amor es fuego que yo alimento te entrego todos mis sentimientos por fin amor me he vuelto a enamorar. Perdido entre tus cabellos negros soy ave que levanta el vuelo por fin amor me he vuelto a enamorar. Vivo por ti muero sin ti si vivo y muero es por ti y soy serí tu y paz y tu y agua que calva. si tú me dices que sí, pues sí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Yo te muero, ahora no nos de aquí ¿Y ahora qué? Todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz ¡Venga, tres! 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 Esta mañana termina su participación, lo por Álex por siempre ¡Vamos con este apuntaje, señores del jurado! ¡A la que ven! ¡3, 2, 1! ¡Apuntantes! Jurado número 1, 21 Jurado número 2, 20 Jurado número 3, 19 Para Caporales, por siempre